Buenos días, un saludo muy especial para todos, muy felices nuevamente de estar acá desde la Fundación Alma Rosa transmitiendo y compartiendo conversaciones con personas que nos generan bienestar, que nos acompañan en este proceso de aprendizaje tan bonito que estamos viviendo y que nos entregan una información muy valiosa porque estoy segura que cada una de esas personas que nos van acompañando hay algo que está resonando dentro de ti y que te permitirá que este proceso sea un proceso mucho más fácil, mucho más amigable y sobre todo un proceso que nos deje muchas cosas para el futuro y para la vida. Mi nombre es Lina Inestrosa, yo soy la directora de la Fundación Alma Rosa, nosotros como fundación buscamos generar conciencia de la detección temprana del cáncer de mama, esa es nuestra razón de ser y por eso nació. Y ahora, como les decía, durante estos días de cuarentena hemos venido desarrollando unos espacios para poder generar bienestar alrededor de todo el ser humano integral, lo que tiene que ver con el cuerpo, con invitados como médicos y más que hemos tenido, lo que tiene que ver con la mente, el corazón y el espíritu, el alma, nuestra alma rosa. Fundación Alma Rosa forma parte del programa Responsabilidad Social de Primavera, lo aclaro porque hay personas que pronto se confunden porque entonces tuvimos un live ayer que es de primavera, nosotros tenemos normalmente un día primavera, el otro día al mar rosa un día primavera y desde arroba primavera rrpp manejamos unos temas con un contenido empresarial más dirigido a los emprendedores, a los empresarios, a todo lo que tenga que ver como con el desarrollo digamos económico, comercial, con diferentes miradas también a propósito de lo que estamos viviendo y lo que estamos aprendiendo y como nos tenemos que reinventar como compañías y como profesionales. Entonces hoy tenemos un invitado que nos tiene muy felices porque además recientemente como equipo terminamos un programa de formación que él hace, que se llama El Taller, maravilloso, absolutamente maravilloso. Espero poder tener un espacio con él para que nos pueda contar. Al final se llama Santiago Molano, él es un consultor en desarrollo humano y durante muchos años lidera un programa que se maneja, se llama El Viajero, uno de los módulos, uno de las, no sé cómo se denominan, de las acciones, las dictaba él, El Viajero, que también lo hice yo, maravilloso también. Ya se llama El Taller, ya independizó y se puso su propia compañía, se llama El Taller. Y él lo que hace es apoyar en el proceso de evolución que tenemos todos los seres humanos en la construcción de una nueva humanidad y de una nueva vida de todos nosotros. Hoy tenemos un tema maravilloso y voy a ver si mi invitado ya mandó, la solicito. Y si no, yo se la mando por acá. El taller, yo no la solicito por acá, el taller aquí está, ya lo invito. Vamos a esperar ya, Santi, hola Santi. Hola Lini, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, muchas gracias por estar acá, estamos muy felices que nos puedas acompañar en la Fundación Alma Rosa en estos programas de bienestar para regalar una información muy valiosa a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias a ti por la invitación, por la generosidad de ofrecernos este espacio y para compartir contigo. Tú sabes lo que el cariño y la enorme admiración que tengo por ti y por esta obra tan hermosa que haces a través de la Fundación, por las mujeres, por la salud y finalmente por aportarle también a este planeta a la construcción de una nueva humanidad que es en lo que estamos todos. O sea que me siento muy honrado y pues muy rico de sumarme también a esta comunidad de invitados maravillosos que has tenido ahí. Ahí los estuve viendo, muchos los he oído. De manera que muy honrado y muy agradecido. No, Santi, muchas gracias a ti. Muy generoso por tus palabras. Este trabajo de Alma Rosa ha sido un trabajo de muchas almas, empezando por almas como la tuya, que siempre se han sumado a aportar en todo lo que podamos para que las mujeres y en este caso la comunidad en general viva mejor. Y hoy tenemos un tema que me encanta, Santi, que es el tema que estamos en tiempo de cosecha. Y existe una ley no irse al que dice la siembra es voluntaria, la cosecha es obligatoria. Trayendo esa analogía al mundo material, ¿cierto? A la tierra, ¿qué significa, Santi, sembrar y cosechar? ¿Y por qué estamos en tiempo de cosecha? Ok. Digamos que estamos, nosotros vivimos en tiempo de cosecha, porque de alguna forma la realidad que vive cada ser humano es un resultado de lo que nosotros sembramos en la vida. Y cuando hablamos de sembrar, quiere decir que todo lo que habita en nuestra mente, de nuestra forma de ver la vida, de nuestras creencias, todos los sentimientos, todas las emociones, toda la forma como podamos generar resultados. Si esto es muy fácil de verificar en el universo, uno lo ve en la naturaleza, lo ve en todos los siglos naturales. Sin embargo, en los seres humanos es extraño porque nosotros, de alguna manera, si bien hacemos parte del universo, estamos totalmente desconectados de él. De manera que los seres humanos creemos que en nosotros las leyes del universo no se aplican. Entonces, nosotros creemos que sembramos cosas y podemos recibir cosas distintas, que es una cosa que en la naturaleza no existe. Es decir, un árbol de guayabas da guayabas. Sin embargo, los seres humanos tenemos todos la idea que somos buenas personas, que todos estamos haciendo lo mejor, pero que somos buenas personas con malos resultados. Y eso simple y sencillamente no existe. Ahora, no quiere decir que si tengamos malos resultados seamos malas personas, no. Pero si tenemos malos resultados es que evidentemente esos resultados tienen que ver con nuestra gestión en la vida. Entonces, nosotros tenemos muy afincado en nosotros una idea de ser víctimas, de que de alguna manera nuestros resultados dependen del capricho, del azar. Entonces, si tú pones a ver a la gente, le encanta el horóscopo, le encanta también la idea de un dios caprichoso que al azar entonces hace pobres a unos, ricos a otros, les manda hermosas vacaciones en Hawái a algunos y divorcios a otras personas. Y yo respeto esa postura, pero realmente no la comparto porque lo he verificado en mi vida, en la de muchas personas, es que toda la realidad en la que cada uno vive es construida por nosotros mismos. Y en ese orden de ideas es que yo digo que estamos en tiempo de cosecha, porque de alguna manera esta situación nos está haciendo enfrentarnos con la realidad. Nosotros vivimos supremamente distraídos con el mundo, con nuestro trabajo, con lo que hacemos, con alcanzar, con lograr y con conseguir. Y hoy, de alguna forma, el planeta nos está forzando a ver todas esas cosas que si bien siempre han estado ahí porque no hay nada nuevo dentro de lo que está pasando, es decir, la enfermedad no es nueva, la pobreza no es nueva, la ansiedad no es nueva, la depresión no es nueva. Es como si nos estuvieran quitando los distractores para que nos podamos enfrentar con esos resultados. Eso es lo que yo llamo tiempo de cosecha. Y estar en tiempo de cosecha, Santi, es que, como decías tú, estamos recogiendo lo que sembramos, ¿cierto? Esas mismas realidades que nosotras hemos construido, que nosotros hemos construido. ¿Qué crees tú que como humanidad estamos recibiendo? O sea, ¿qué estamos cosechando? Porque como planeta, pues el planeta se ha manifestado también. Y ha dicho, miren, los animales, las aves están volviendo a salir, hay mil cosas que están pasando, pero eso también pasa a nivel emocional, desde nuestra esencia, desde nuestro ser. ¿Qué crees tú que estamos cosechando, en términos generales? Porque obviamente, pues esto no es una regadera para todo el mundo. Yo creo que hay una cosa que es importante y es efectivamente que algo que también se nos dificulta mucho es darnos cuenta que nosotros somos parte de una sola familia. Y la familia es la humanidad, es decir, es la especie humana. Y si bien los procesos pedagógicos del universo son de diseño perfecto y son individuales, nosotros también cosechamos de manera colectiva. Y esto que estamos viendo como especie es el resultado de la forma como nosotros nos relacionamos, primero con nosotros mismos, por ende con los demás, y como resultado general, como especie con el planeta. Entonces, hay algo que es evidente, Lina, y que a nosotros no nos gusta reconocer, y es que este es un resultado generado por nosotros. Entre más insistamos en el tema, debe ir buscando conspiraciones en otros lados, entonces pues hay gente que está excitada con el tema que entre los chinos, los laboratorios, así como siempre hemos tenido para echar la culpa a alguien, si no es un presidente es el otro, y si no es Petro, entonces era el presidente Uribe o el que sea, nosotros somos especialistas en eso, cuando en realidad esta es una enfermedad creada por nosotros mismos y que es el reflejo de la ignorancia con la que nosotros nos estamos relacionando con el planeta, que muestra el abuso de los recursos naturales, el abuso de la forma como tratamos a los animales, que muestra de alguna forma esta egolatría y esta arrogancia de esta especie, que de alguna manera estamos convencidos que somos el centro del universo cuando no lo somos, somos una parte de él, y tenemos una función que es mantener la armonía en este planeta, pero no lo hemos entendido, y creemos además que esto lo ha generado otras personas, cuando todo esto es lo que te estoy hablando, todos somos protagonistas de una u otra manera, de manera que yo también creo que en lugar de solucionar todo esto que está sucediendo es en cada uno de nosotros, es entender cada uno de nosotros cómo de alguna forma ha contribuido a un mundo que claramente está totalmente desequilibrado, para mí la enfermedad es un resultado de eso, el desequilibrio, ustedes han tenido aquí especialistas en el campus de la salud, y cualquier especialista no es la rama de mi especialidad, ni es lo que yo conozco en profundidad, pero a ti cualquier médico te va a decir que la enfermedad tiene su origen en un desequilibrio energético, y lo que estamos viviendo con humanidad es el desequilibrio energético que nosotros hemos generado en este planeta, y digamos con la creación de esta enfermedad además que solamente nos afecta a nosotros, a mí me parece que hay un mensaje contundente, porque evidentemente nosotros somos la especie encargada de esta locura como estamos viviendo, entonces pues es un resultado que evidentemente es generado por nosotros, y si lo hemos generado también para mí, más allá no se trata de castigo ni de darse zapato, es que de nosotros también depende la solución, ahora si me preguntas me preocupa mucho ver que la atención de muchas personas, y de grandes líderes y de muchas personas está en cómo hacemos para volver a hacer que el mundo sea como era hace cuatro o cinco meses, y a mí eso me preocupa enormemente, porque lo que te digo es que si eso pasa, de alguna forma es como si nosotros le estuviéramos diciendo al universo que no tenemos la capacidad de comprender, es decir que este síntoma no es suficiente, si este síntoma no es suficiente, igual que funciona la enfermedad en nuestro cuerpo, es decir, si con un síntoma leve tú no atiendes el origen de la enfermedad, pues la enfermedad lo único que hace es que crece, y lo que vamos a vivir con humanidad es el futuro, van a ser simplemente síntomas cada vez más contundentes, hasta que llegue un momento que de verdad revaluemos lo que tenemos que revaluar, y es nuestra relación como te digo, con nosotros, con los demás, y por ende con el planeta. Así es Santi, y decías ahora algo muy importante, y es que sientes que de pronto hay personas que no están entendiendo el mensaje, que nos está dando el universo y la oportunidad tan valiosa que tenemos en la vida, porque finalmente cuando uno cosecha, pues uno vuelve a sembrar, entonces puede existir esa posibilidad de sembrar algo diferente. Anoche estaba hablando con mi familia, con mis hijos, y me estaban preguntando, mamá, mañana de qué vas a hablar, para que les conté esto, y mi hijo menor, Simón, me dijo, mamá, qué bueno uno saber si en la vida uno ha sembrado algo, y todavía no lo ha cosechado, pues está como en el camino, y como que en el camino se da cuenta que sembró la semilla equivocada, y que ya no quiere recoger eso, o sea, uno cómo hace, mejor dicho, cuando la embarró, y yo creo que estamos en un momento súper valioso para eso, porque nos estamos deteniendo, y si somos capaces de cambiar ese observador, y agradecer lo que estamos recibiendo, vamos a poder decir, por aquí no era, cómo podemos retirar esa semilla que sembramos, y sembrar otra diferente. Yo creo que depende enormemente de la capacidad que nosotros tengamos de ver el resultado como fruto de una semilla nuestra, pareciera una tontería y una animidad, pero para mí ahí está la clave, porque es que solo el tema de preguntarme cómo genero otro resultado de alguna forma, muestra que yo todavía no he comprendido el resultado porque está ahí, porque cuando tú entiendes desde dónde generan los resultados, automáticamente aparece la respuesta de qué es lo que tengo que hacer diferente, porque ya entiendo, si esto fue lo que hice, es decir, si este resultado es un resultado perfecto, acorde a una acción generada por mí, quiere decir que si yo modifico esa acción, también voy a modificar ese resultado, y esto es aplicable a todo, entonces a las relaciones de pareja, nuestros hijos son un resultado nuestro, el matrimonio que tenemos, nuestra salud es un resultado de nosotros, una de las cosas que yo veo es, cómo todo el mundo está paranoico con el tema del virus, y con toda la razón, pero nos gusta más el tema de la paranoia, de mandar malas noticias, de vivir, digamos, multiplicando el miedo, pero yo quisiera saber cuántas personas efectivamente se están usando esto para cambiar la forma como se alimentan, para hacer deporte, para tratar mejor a tu cuerpo, porque claro, existe una amenaza, pero la amenaza también se va a materializar en la manera que cada uno se encarga de lo que puede hacer, entonces si yo estoy saludable, si me cuido, si me trato bien, si le doy a mi cuerpo lo que necesita, estaríamos resolviendo de entrada una cantidad de problemas que tenemos, si tú te pones a ver, lo que más nos alimenta, lo que mejor nos hace, y lo que necesita nuestra salud, es lo más barato de la canasta familiar, pues aquí se habla mucho, por ejemplo, de temas de pobreza, y resulta que nosotros estamos en un país que produce alimentos, que tiene la capacidad, que tiene un campo que nosotros hemos olvidado, pero mira de qué llenamos nosotros las canastas de mercado, o aquí es lo que llamamos ser pobres, es decir, no poder consumir muchas veces una cantidad de cosas que son las mismas cosas que nos enferman, entonces, si nosotros entendemos ese resultado, si nosotros entendemos la correlación directa que hay entre la realidad que vivimos, y lo que nosotros generamos, automáticamente empieza la sabiduría de decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer diferente, para poder tener resultados distintos, ahora, para mí los malos resultados, no son más que simplemente maestros, es decir, todo lo que sucede en el universo, tiene un único propósito, y el propósito es que aprendamos, entonces, yo lo único que creo son en procesos pedagógicos, ¿sí? mi camino personalmente no es el de un gurú, yo no soy ni un maestro, ni un iluminado, nada de eso, es decir, yo he aprendido a través de los malos resultados que sistemáticamente he generado en mi vida, desde mi propia ignorancia, ¿sí? porque yo no, como te digo, no soy ni un ser más allá, no soy facilito, yo no soy nada, para mí ese es, digamos, un trabajo que por cosas de la vida llegó a mí, y que he aprendido a amar, pero mi camino ha sido el mío, el de mis propios errores, ahora, cuando nosotros entendemos esos resultados insatisfactorios, digamos, esas cosechas escasas o amargas en la vida, cuando entendemos que tienen el único proceso que nosotros aprendamos, pasan dos cosas, lo primero, es que dejamos de pelear contra la vida y contra el resultado, y aprendemos a dar las gracias, porque la gratitud, ahorita se habla mucho de la gratitud, pero es que es muy fácil dar las gracias por las cosas que son bonitas, o por las cosas que salen como tú quieres, cuando tú aprendes a dar las gracias, incluso, por las cosas que no son como tú quieres, significa que la conciencia está empezando a trabajar, a mí alguien una vez me enseñó que, muchas veces los regalos más hermosos de la vida, no vienen en empaques bonitos, y yo creo que es una cosa que, la otra vez tuvimos la oportunidad de conversar tú y yo, cuando hablábamos de tu enfermedad, cuando dije, ¿quién podría pensar, digamos que una enfermedad tan dura como el cáncer, puede ser un regalo? y efectivamente es un regalo, en la medida que viene a cumplir un propósito, es un propósito de amor, es un propósito pedagógico, entonces, si nosotros entendiéramos eso, dejaríamos de gastar tanta energía peleando con la vida, peleando para que mi pareja sea como yo quiero, peleando para que mis hijos se comporten como yo quiero, peleando para que todo sea como yo quiero, y nos dedicaríamos a aprender, a ser mejores alumnos del universo, porque para mí finalmente, este planeta es eso, es una escuela, y lo que pasa es que nosotros somos como medio vagos, como estudiantes, estudiamos poco, nos gusta dormir en clase, y después nos quejamos que el examen es muy duro, y el examen es duro en la medida que no estudiemos, por lo menos yo veo la vida así. Y, Santi, ahora decías algo bien importante, que, pues o sea, obviamente dices, yo no soy un unidominado, yo no soy un gurú, porque a veces tiende uno a creer que todas esas personas como tú, que siente uno como mucho más evolucionadas, pueden tener esas virtudes, y que uno no es capaz de llegar allá, pero evidentemente todos los seres humanos, si elegimos, pues tenemos la capacidad de conectarnos con lo que es nuestra verdadera esencia, y sale ahí lo mejor que somos, ¿cierto? Pero te encuentras permanentemente, porque lo sé, en los talleres que haces, en todas las consultorías que llevas haciendo, pues años a nivel corporativo, y a nivel personal, y por medio de tus talleres privados y demás, con muchas personas que encuentran que definitivamente su camino no es, ¿cierto? que a veces requieren las lecciones, o chocarse de frente con una información que dice, definitivamente ese no es el camino que yo quiero, o sea, yo no quiero seguir trabajando en esta empresa, yo no estoy disfrutando de ese trabajo, yo o esta pareja definitivamente no es la persona que me corresponde para generar, tener un proyecto de vida, esto que he sembrado no es lo que yo quiero recoger, entonces, ¿cómo se hace para dar marcha atrás? O sea, es una elección, obviamente, pero mi pregunta va dirigida es, ¿a qué tengo que recurrir yo? O sea, tengo que decir, es un tema de humildad, es un tema que va directo al ego, ¿de qué nos tenemos que pegar? Para decir, borrón y cuenta nueve. Para mí es que el borrón y cuenta nueve es diario, es cada día, nosotros cada día, y esto pareciera como la típica frase del libro de autoayuda, de los cuales yo digo, me parece, es tan simple, pero yo digo que casi todo esto lo que hablamos, pues cuando tú estás haciendo ahí la fila del éxito en Carulla, pues en todos los libros de autoayuda en la contraportada dice esto, ¿sí? Pero es una realidad, o sea, nosotros todos los días tenemos la posibilidad de escribir una historia distinta, es decir, de cambiar por completo la vida. El tema es que la vida la generamos nosotros desde adentro. La idea rara que tenemos es de pensar que lo que no funciona en la vida es el trabajo que tengo, la profesión que elegí y la pareja que elegí. Y efectivamente el universo todos los días te da la opción de, cambia eso, cambia eso. Una de las cosas que le digo a la gente en las charlas que tenemos en la empresa, porque todo el mundo habla de emprendimiento, tan rico trabajar para uno, tan chévere que es uno tener sus propias cosas, tan rico Santiago tú que trabajas para ti, en lo que a ti te gusta. Y entonces digo, hombre, lo primero es esta idea chimba de los seres humanos, por ejemplo, pensar de que trabajamos para otros, cuando nada que ver. Todo el mundo trabaja para uno. Segundo el desconocer que todos tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. Entonces a mí me sorprende como la gente, ahora por ejemplo, y vas a empezar a ver con el tema del desempleo que está aumentando. Entonces todo el mundo habla del desempleo, es el tema de moda, todo el mundo está preocupadísimo porque no vamos a tener trabajo. Y yo te pregunto, Lina, si hubiéramos hecho una encuesta hace seis meses, y le hubieras preguntado a toda la gente de este país que tiene un empleo, cuántas de esas personas estaban contentas y valoraban su empleo, el porcentaje, hay estudios estadísticos, el 70% de la gente en sus trabajos no se siente comprometida o trabaja porque le toca. Entonces toda la vida hemos tenido la idea de tan duro este trabajo, trabajos porque nos toca. Ahora nos quitan el empleo y tan duro que es estar desempleado. Entonces la idea de pensar que lo que no funciona está fuera de nosotros, es de donde parte el paradigma del sufrimiento de los seres humanos. Entonces tú puedes cambiar de trabajo, claro, haz lo que quieras, cambia pareja, por la que quieras. Mientras no cambies lo que no funciona en ti, lo único que vas a cambiar, como digo yo en los tareas de pareja, es de chasis. Es decir, usted cambia el cuerpo, y el chasis nuevo, como escoba nueva va re bien, entonces usted por un ratico se siente otra vez las mariposas del amor, y puede pasar la vida como a los Liz Taylor, cambiando siete veces, pensando que es que usted siete veces la persona no era. Sin embargo, el denominado común eres tú, y lo mismo pasa con los trabajos, y lo mismo pasa con todo, Lina. Entonces yo no digo que no se pueda cambiar, nosotros somos los únicos seres que tenemos esa posibilidad del libre albedrío, es decir, escoge dónde quieras aprender, o con quién quieres aprender, entonces, con Juan Luis, con Pedro, con Pepe, tú escoges con quién, pero lo que viniste a aprender, lo tienes que aprender, porque todas estas personas que se aparezcan o todos estos distintos trabajos, simple y sencillamente cumplen la función de ser tus maestros, y son los maestros que cada uno necesita, entonces, ahí es donde te digo que nosotros somos muy malos alumnos, porque vivimos es, cambiando profesores en vez de estudiar la materia, entonces, para mí esta idea, además que está tan de moda ahorita en el mundo, de la búsqueda de la felicidad, y que haz lo que tú quieras, y lucha por ti, y entonces canta aunque no cante, es unas cosas que tienen nada que ver, son precisamente lo que nos han vuelto una especie caprichosa y demandante, y cada uno convencido que el problema es ese, un mundo injusto, donde yo no tengo la posibilidad, donde unos son muy de buenas, pero yo no, donde no he tenido suerte, o cualquier cosa, yo no creo en nada de eso, entonces, que podemos huir, sí podemos huir de la realidad, sin embargo, mientras nosotros no comprendamos desde donde la generamos, esa realidad se repite, y tú lo vas a ver muchas veces, entonces, no sé, mujeres que tienen el patrón de tener parejas abusadoras, salen de uno, y consiguen otro igualito, sí, son personas que han pasado por 10 trabajos, y en 10 trabajos siempre tienen un cuento, es que aquí no vibro, es que aquí el jefe, es que aquí era el compañero, es que aquí el trabajo era muy lejos, el denominador común de nuestra vida somos nosotros, ahí es donde tenemos que trabajar, y con lo que decías hace un rato, del tema de, que unas personas aparentemente están más avanzadas que otras, todos estamos haciendo un trabajo, yo siempre digo que el que quiera hablar de mi proceso de iluminación, inviten a un live a mi esposa, para que ella les hable de lo iluminado que estoy yo, y se den cuenta, el nivel tan alto de conciencia que tengo, cada uno está en su trabajo, es decir, cada uno tiene que hacer lo que se le dificulta, ¿sí? Entonces probablemente lo que se me facilita a mí, sea estar aquí hablando contigo, o enseñar en mis clases, ahora, mis aprendizajes están ahí, también en mi vida, en mi relación de pareja, con mis hijas, con mi salud, en lo que a mí me corresponde, y ese es el trabajo del que todos de alguna forma buscamos huir, ahora, ahí es donde te digo, Lini, cuando empezamos a entender que no hay que huir, sino que hay que comprender, para mí se da un salto, y es un salto cuántico, y es cuando yo soy capaz, de dejar de empecinarme en hacer lo que quiero, y aprendo a amar lo que hago y lo que tengo, y para mí, ahí es donde empieza la riqueza y la abundancia de un ser humano. No huir, sino comprender, y amar lo que quiero, y vamos a entrar a un tema que además, me encanta la definición que tú haces, sobre el amor, porque la escuché hace un tiempo, y la primera vez, y la volví a repasar ahora, en el taller que terminamos esta semana, y es donde se mide ese verdadero amor, o sea, porque es que amar, y ahora sí que nos vamos a poner a prueba, porque es que amar al otro, en la salud, como pueda decir, hasta en el matrimonio, en la salud, y en la enfermedad, en la abundancia, es muy fácil, cuando la mujer está bonita, yo les contaba, no sé si en alguno de estos lives, o hablándolo recientemente con una amiga Santi, que con el cáncer de mamá, descubrí, en mucha información, pues que me estuve preparando y demás, que más o menos el 30% de las parejas, de cáncer de mamá, se acaban, y yo dije, claro, pues lo primero que hice fue buscar y decir, claro, el hombre la dejó por fea, claro, quedó mutilada, y quedó fea, y calva, horrible, entonces la dejó, no, resulta que el 30% se acaban, y la mayoría, son porque las mujeres, eligen, eligen, que no van a seguir, queriendo vivir con una persona, que las ha maltratado durante su vida, de muchas formas, porque sienten que la vida les da otra oportunidad de estar, y que definitivamente, ese aprendizaje, ya la tuvieron con esa pareja, y se van, entonces, esa definición tuya del amor, me encanta, y me gustaría mucho que nos, que nos profundizaras en ella. Sí, para mí, digamos, gran parte de las dificultades también que tenemos, es pensar que el amor es un sentimiento, ¿sí? Porque los sentimientos son sentimentales, quiere decir que se originan en la mente, y que tienen que ver con nuestro sistema de creencias, entonces, los sentimientos, de alguna forma, son las herramientas que nos permiten conocer nuestro mundo interno, ¿de acuerdo? El amor está por encima de los sentimientos, el amor es la capacidad de aceptarnos y respetarnos como somos, y pongo siempre esa definición en primera persona, porque no se puede dar de lo que no se tiene, entonces, una persona que es capaz de aceptarse y respetarse como es, es capaz de aceptar y respetar a los demás como son, entonces, en ese orden de ideas, desde nuestra forma de ver la vida, te amo significa, te acepto y te respeto como eres, quiere decir en ese orden de ideas, es que el resultado con el que puedes medir el amor, es la renuncia absoluta de querer cambiar al otro, porque el cuento distorsionado que tenemos nosotros, desde el amor, es que usamos el amor, como la justificación para convertir al otro en lo que yo quiero, entonces, mírenlo con la pareja o mírenlo con los hijos, ¿sí? A los que más tratamos de cambiar son a los que más queremos, y siempre decimos que los queremos cambiar es porque los amamos, y esa es la trampa más grande que hay, entonces, a mí en los talleres, siempre que yo digo, mire, tal vez para mí lo más duro del trabajo personal, o cuando yo empecé esto, fue darme cuenta que a los 24 años, cuando yo tuve la posibilidad de empezar a hacer este trabajo conmigo, fue darme cuenta que yo no tenía ni idea de qué era el amor, ¿sí? Que nosotros no tenemos ni idea de qué es el amor, porque desde el ego es imposible amar, ¿sí? El ego lo único que sabe es exigir, entonces, el día que tú eres capaz de renunciar por completo a querer cambiar a otro ser humano, ese día puedes decir que lo estás amando, y eso no es posible, ¿sí? Hasta que no hayas logrado también aceptarte y respetarte a ti como eres, entonces, nosotros tenemos una idea del amor totalmente distorsionada, para mí, una de las dos cosas como humanidad, cuando también hablábamos de este resultado que tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con dos conceptos distorsionados, y es la idea del amor y la idea de Dios, que son dos cosas que para mí tenemos totalmente retornadas, conocidas y amarradas a la ignorancia, y el resultado es este, ¿sí? A mí, yo siempre he dicho, Lina, que es increíble que en un país donde el 97% de las personas dicen, por ejemplo, que son católicas o cristianas o lo que sea, con todo el respeto, y en nuestras familias no faltan las veladoras, las imágenes de la Virgen, los crucifijos, pues tengamos los niveles de violencia que tengamos, entonces, nos vivimos llenando la boca hablando del amor, ¿sí? Y yo digo, ¿cuál amor? Lo primero que está pasando ahorita, mira cuál es el primer crimen que se ha disparado, violencia intrafamiliar, nos vivimos llenando la boca hablando del amor en los hijos, y nos meten dos meses en la casa con ellos, y no los soportamos, ¿cuál amor? ¿sí? ¿Cuál amor? ¿cuál Dios? Así cuando no somos capaces de reconocer ese Dios en nosotros ni en nuestros hermanos, y cuando digo nuestros hermanos son todos los seres humanos, entonces, en ese orden de ideas, si nosotros no somos capaces de modificar esos dos conceptos, difícilmente podremos transformar los resultados que con humanidad estamos viviendo, entonces, para mí, Dios no es algo en lo que se debe creer, ¿sí? Es algo que debemos comprender y ver, porque, y ojo con esto, porque quiero ser muy delicado, cuando hablo de Dios, yo no estoy hablando de ninguna religión en particular, ¿sí? me parecen bellísimas, me parecen hermosas, oí al live con el padre, ayer o antier, me parece hermoso, el Papa Francisco, me parece un líder maravilloso para este planeta, pero más allá de eso, yo creo que hay una cosa que es evidente, Lina, y es que existe algo más grande que los seres humanos, ¿sí? Y cuando digo que es evidente, es que solo tenemos que abrir los ojos, ¿sí? Nosotros no hicimos ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni un solo pelo de nuestra cabeza, y todo en el universo funciona, entonces, como tú le quieras llamar a eso, lo que sea, pero eso no es para creer, ¿sí? Porque no hay que creer, tú no tienes que creer en algo que puedes ver, ¿sí? Tú no crees en las matemáticas, tú sabes matemáticas, es decir, yo no creo que uno más uno es dos, no, está aprobado, entonces, nosotros tenemos que pasar de la creencia de un Dios, de dejarlo de buscar en imágenes y en el más allá, y empezarlo a ver dónde está, que es en nuestra realidad y en nosotros, porque si yo fuera capaz de ver a Dios aquí, también lo vería en ti, ¿sí? Y me daría cuenta que el lugar para amarlo y respetarlo es aquí y en ti, y si todos viéramos la vida así, entonces no necesitaríamos hacer talleres ni estar viendo lives, ¿sí? Ni yendo a ningún lado, porque este planeta sería el paraíso que todos estamos esperando encontrar en el más allá, para mí la espiritualidad es en el más acá, y los llamados a construirla somos nosotros, entonces, para mí eso se trata, de eso se trata la vida, y de eso se trata el amor, entonces, ¿por qué uno el amor con Dios? Porque para mí, nosotros tenemos un Padre que nos ama tanto que nos permite darles la espalda, ¿sí? Es decir, Dios nos ama tanto que, ¿qué nos permite? Haga lo que quiera, ¿sí? Haga lo que quiera para que pueda aprender, entonces nosotros somos los únicos seres conocidos que podemos vivir de espaldas a la perfección del universo para que podamos verificar los resultados insatisfactorios que eso genera en nuestra vida, entonces, para mí, como yo lo entiendo, tenemos un Padre que nos ama tanto que nos permite darle la espalda para que si algún día volvemos a Él, sea porque lo elegimos, todo lo que estamos viviendo, para mí es el resultado de este vacío que hay en nosotros, de esta desconexión con nosotros mismos y con el otro, y de esta forma ignorante de pensar lo que es el amor y de lo que es Dios, por eso ahí quería unir como esas dos cosas. Me parece, me parece clave que se, se conecten porque además, como dices tú, son una sola, finalmente la manifestación de Dios es el amor y estar en amor es estar en Dios. Y yo me he sorprendido mucho, Santi, porque con esta situación lo que tú dices te preocupa que hay algunos líderes o algunas personas que dicen, no, cuando la otra semana que ya todo vuelva a ser igual, y eso no solo no va a volver a ser igual, sino que cree y tengo información de personas que de alguna manera se están, comillas, como aprovechando de la situación, ¿cierto? Personas que continúan recibiendo su sueldo común y corriente y su dinero común y corriente, pero a su equipo de trabajo, a sus empleados, les está reduciendo el sueldo, porque como es lo común que está pasando en todas partes, o sigue su empresa rodando común y corriente, pero se está beneficiando de todo lo que el banco y los préstamos están proporcionando, ¿cierto? O incluso en esta semana estuve en las noticias rodando un WhatsApp de unos miembros del gobierno donde se chateaban y se decían como que se iban a entregar una plata que estaba asignada a unos mercados y el uno le decía al otro, pues por un mes que los pobres están acostumbrados a aguantar hambre, por un mes que aguanten más hambre y eso no va a pasar nada. Parece pues que están desmitiendo el WhatsApp, pero estoy seguro que eso debe haber pasado por la cabeza más de uno. Ahí entonces, pues cada quien vive su proceso y obviamente no estamos aquí para entrar a juzgar a nadie, cada quien mira que vive. Pero ahí aplica lo que es esta ley de la siembra y la cosecha o eso es como la ley de la, ¿cómo es que se llama? La ley de la, la ley que se devuelve a uno, ¿cómo se llama? 100%. 100%, mira, si a mí me preguntas, para mí es verificable en todo, pero ese, por ejemplo, es uno de los espacios donde más podemos, de la correspondencia, donde, esta es otra cosa que a la gente le molesta mucho en los talleres, cuando se lo digo. Para mí este país, ¿sí? Y el mundo no tiene problema de líderes, ¿sí? Este país, el problema de este país no son los políticos, son los ciudadanos. De hecho, los líderes que tenemos o los políticos que tenemos no son más que el reflejo de nosotros mismos, ¿sí? Y de alguna forma, de esta idea mediocre que tenemos todos de esperar a que nos salven, ¿sí? Entonces, de alguna manera, mira el cuento, entonces pasa todo esto y todo el mundo está esperando que el presidente Duque resuelva este problema cuando el problema no es del presidente, ¿sí? El problema es de nosotros. Y así como hay personas maravillosas y extraordinarias que están reinventando las cosas, que están viendo cómo conservan los empleos, que de alguna forma están redireccionando el propósito de los negocios, porque hay una cosa que me parece espectacular, y es que como efectivamente los recursos se están restringiendo, quiere decir que probablemente por este año y por parte del otro no vamos a trabajar por plata, y a mí eso me parece maravilloso, y ojo que no es un discurso hippie, a lo que me refiero es que al no trabajar por plata nos estamos preguntando realmente por qué hacemos lo que hacemos, y si somos capaces de encontrar y aprender a amar lo que hacemos, lo vamos a hacer bien, y los resultados van a llegar y van a estar. Pero así como eso está pasando, hay una cantidad de personas que están usando la situación para victimizarse, ¿sí? Santi, espera, están usando la situación para victimizarse, y ahí se fue el audio. Sí, déjame un momentico que no sé qué pasó aquí, bueno, voy a quitar esto, creo que eso se quedó simple. Entonces te decía, Lini, que muchas personas se están victimizando, ¿sí? Y usando esto como la excusa perfecta para decir tan duro y tan difícil y una cantidad de cosas que en realidad no es así. Entonces, Colombia tiene un problema de ciudadanos, ¿por qué? Porque no leemos los programas de gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque a todos nos gusta ser los líderes de opinión política desde nuestra casa, eso sí, porque todos estamos listos para salir a marchar indignados con todo, pero no estamos listos para salir con la misma energía a trabajar y a hacer lo que nos corresponde, ¿sí? Porque no pagamos los impuestos con el mismo amor que le tiramos piedra a nuestro contendor político. Entonces, finalmente, todo eso que vemos ahí no es más que el resultado de lo que hay en nosotros. Si nosotros cambiáramos eso, Lini, este país funcionaría independiente de los políticos y de hecho naturalmente cambiarían. Ahora, lo interesante es que mira el ciclo, como nosotros nos vimos quejando, por ejemplo, del Congreso y este tipo de cosas y hace el track de los últimos 50 años en el Congreso y mira los nombres que se repiten. Son siempre los mismos. ¿Quiénes votamos por nosotros? Entonces, este cuento también de vivir usando este tipo de cosas para distraernos, para mí, todo eso son distractores. Para mí, la corrupción de este país no es más que el resultado de nuestros pequeños actos de corrupción en el día a día. Ahora, lo que pasa es que como los de nosotros son poquitos, cinco minuticos del pico y plata, ¿sí? La filita que no hago, el ver cómo hago para que la declaración de impuestos me salga más baja y todo ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Cómo le puedo pagar menos a los trabajadores? ¿Cómo? Entonces, eso sí no nos indigna. Entonces, ahí es donde yo que la solución es individual y que en la medida que cada uno vaya haciendo conciencia y que nos desgastemos menos en luchar contra eso que está afuera y trabajáramos en nosotros, esos resultados de afuera tarde o temprano se modificarían. Para mí es el tema de cambiar el orden de prioridad, ¿sí? Entonces, esto, para mí este país no tiene problemas ni el consejo, ni el gobierno, ni el presidente. Es de ciudadano y usted puede cambiar un problema de esos. Usted, cambie ese problema y tendríamos un país muy distinto. ¿Y esa ley de la correspondencia santo? Porque empezabas a mirar una reflexión muy importante porque uno dice, no, yo soy una buena persona, pero si empezas a mirar esas cositas pequeñas, entonces, ¿será que yo me salto la fila? ¿Será que yo me robo el tema del pico y placa? ¿Será que como yo también estoy formando parte de esa pequeña corrupción? ¿Cierto? Yo veía en estos días un mensaje que puso una amiga que decía, si usted se está beneficiando de lo que el gobierno está proporcionando ahora para las personas que tienen dificultad, no lo tiene. Créame decirle que usted forma parte de la corrupción de este país. O sea, de alguna manera está engañando. Yo creo que todos como seres humanos vamos haciendo eso. Entonces, ¿esa ley de la correspondencia existe? Sin duda. Sin duda. Es una ley universal. Y de alguna forma también quiere decir, Lina, que nosotros, todos los que estemos viviendo, los que vivamos con empleo en este país en estos fenómenos, quiere decir que este es el país que necesitamos para aprender. Esta es la sociedad que necesitamos para aprender con todo lo que tiene, con la desigualdad que tiene, con los niveles de violencia, porque de alguna forma todos esos son procesos pedagógicos. El tema es que vuelvo a lo mismo. Nosotros tratamos es de cambiar el proceso, ¿sí? No de comprender lo que nos está enseñando y entender que eso que nos está enseñando es para trabajarlo en nosotros. Entonces, como lo que vivimos haciendo es luchando contra el mundo, convencidos de que lo que está mal es el mundo, pues, lo único que hacemos nosotros es el combustible del cual se alimentan todos estos fenómenos. Entonces, nosotros hacemos parte de esto. Por eso te lo digo. O sea, el problema de este planeta no es Trump, ni este señor de Corea del Norte, ni Putin, ni el presidente Duque, ni lo fue el presidente Uribe. Somos nosotros, ¿sí? Todo esto son más que fenómenos, resultados, que nos están mostrando lo que hay adentro de nosotros como seres humanos. Entonces, si no lo modificamos adentro, tampoco se va a modificar afuera. Aquí me están preguntando por el interno varias veces que nos cuentes qué es la ley de la correspondencia. Ok, la ley de la correspondencia es básicamente la forma que tiene el universo de mostrarnos lo que hay en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que así como la siembra es voluntad y la cosecha es obligatoria, todos los resultados con los que nosotros nos hacemos correspondientes en la vida nos están mostrando lo que habita en nuestro interior. Entonces, por ejemplo, la pareja que tenemos, los hijos que tenemos, el cuerpo que tenemos, las situaciones que tenemos, de alguna forma todas son generadas desde nosotros. Pero ahí vuelvo y insisto en lo mismo, como nosotros creemos o tenemos esta idea de un Dios caprichoso, porque no sé si te has dado cuenta de esto, Lina, y es que nosotros hemos creado una idea de Dios a imagen y semejanza nuestra. Es decir, así de alzados y así de egocéntricos somos los seres humanos. Por eso creemos en un Dios que premia a los que le rezan como a él le gusta y a los que no los manda para otro lado, ¿sí? A un Dios caprichoso, es decir, los que somos nosotros, los que somos así somos nosotros. Por eso a mí, por ejemplo, me sorprende que la gente se dé látigo porque ofende a Dios. la gente la gente no ha visto el tamaño del universo, es decir, ¿usted cree de verdad que algo que es capaz de crear este universo usted lo va a poder ofender? Es decir, somos bien ególatras, ¿no? Entonces, la ley de correspondencia es la forma como el universo tiene para mostrarnos lo que nos habita, ¿sí? Entonces, todo lo que tú generas desde el inconsciente, desde lo que hay en tu mente, desde lo que hay en tus emociones, son los resultados que te muestran lo que hay en tu vida. Ahora, tienen ese propósito de mostrarte. Entonces, si yo quiero cambiar la correspondencia de mi vida, tengo que trabajar yo. Entonces, te pongo un ejemplo en la relación de pareja. ¿Cómo se da eso? Pues el día que yo entiendo que mi matrimonio tiene un problema, yo, ¿sí? Y entonces, el cuento no es venga, trabajemos, mi vento, no. Es, yo voy a solucionar el problema de este matrimonio, yo, ¿sí? El día que tú eres capaz de hacer eso, tu matrimonio cambia. ¿sí? Y cambia es que o funciona o naturalmente se cae por su propio peso. Pero como yo estoy convencido que el problema es el otro, entonces, ¿dónde ponemos toda nuestra energía? Claro. En cambiar al otro, porque yo sé lo que es mejor para él, porque como yo la amo, ¿sí? Entonces, es increíble, yo digo que es maravillosa la sabiduría que tenemos nosotros para ver lo que no funciona en los demás y cómo esa sabiduría no aplica cada vez que nosotros nos miramos al espejo. Ahora, entonces la correspondencia es eso, es ver los resultados como una correlación directa entre lo que nosotros damos al mundo y lo que recibimos de él. Buenísimo. Buenísimo ese resultado. Yo creo, ciegamente, en la ley de la correspondencia, yo creo que el universo no se queda con nada y nos regala demasiado. Lo que pasa es que a veces no lo sabemos recibir. Bueno, te voy a hacer una última pregunta. Sí, vale, dale. Dime, 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 ¿qué me ibas a decir? Que te decía que a mí, por ejemplo, me sorprende mucho cómo nosotros tratamos de cambiar la ley de correspondencia, por ejemplo, pidiéndole a Dios. Sí, entonces ahora todo el mundo está boleando, camándula para que la pandemia se acabe. ¿De verdad que creen que es que Dios se la inventó? ¿Sí? O sea, como una cosa que generamos nosotros los seres humanos, ¿sí? Se va a solucionar por Dios. O sea, listo, reze, pero inmediatamente después de rezar dese cuenta que esto está generado por la forma como nos alimentamos, como estamos tratando el planeta, por la forma como contaminamos, como tratamos nuestro cuerpo. Entonces, en ese orden de ideas, la correspondencia no se genera desde los caprichos divinos. Entonces, esa es una gran muestra que nos enseña a nosotros cómo no hemos podido entender que los resultados en realidad los generamos somos nosotros mismos. Entonces, ¿quieres cambiar tu correspondencia? Cambia primero lo que hay en tu mente. Al cambiar la mente, inmediatamente cambian los sentimientos. Pues bueno, te decía, si los sentimientos son sentimentales, al cambiar el sistema de creencias y depurarlo, entonces ya dejo de creer y empiezo a conocer y a comprender, también cambian mis sentimientos y mis emociones. Porque, ¿qué entiendo? Respeto mis procesos de aprendizaje y respeto los procesos de aprendizaje de los demás. Dejo de interferir. Inmediatamente tengo eso alineado, tengo la voluntad para empezar a operar desde un lugar distinto, ¿sí? Desde la conciencia. Entonces, la conciencia es de cuenta que es como el sistema operativo que genera la coherencia que vivimos en la vida, la torre de control. Pero como también creemos que la conciencia es del más allá y que eso es de pararse en la cabeza, entonces, que es de prender inciensos y de cosas, y a nosotros nos encantan las pendejadas. O sea, todos queremos espiritualidad express, que es lo que nos gusta. Untarnos cosas, prender velas, cuando no, la vida es en el día a día y en los resultados. Cuidado con la velita. No, no, yo tengo la mía. Pero la velita, la velita simplemente nos recuerda, la velita nos recuerda, ¿sí? Ahora, pensar que prender la velita, ¿sí? Me va a cambiar el matrimonio. Te va a solucionar, claro. Claro que porque es de ese color me la va a solucionar, estoy de acuerdo contigo. Y me gusta mucho lo que dijiste del manejo de Dios, porque casualmente este sábado la conversación que vamos a tener con el Padre Jorge Mario es alrededor de eso. O sea, Dios que es lo que nos está dando porque la gente está malinterpretando que esto es un castigo de Dios. Uno, o dos, que Dios se lo va a resolver. Entonces, él va a hacer esa misma mirada y esto es lo bonito de todas las interpretaciones de lo que es el ser superior y la fuente de luz. Póngale lo que quiera, honre, honre la Virgen, Dios, la vaca, lo que usted quiera. Claro. Conéctese con eso y él va a tener esa mirada. Santi, voy a hacerte una última pregunta. Tenemos pues diez minuticos para que esto se acabe, se nos acaba el live, pero la quiero hacer muy conociendo lo que me vas a responder, pero me gusta que me lo refuerces y para que los demás lo entiendan y es ¿quienes tenemos hijos en unas edades y en cualquier edad? Porque uno desde chiquito dice, no, es que este por donde va en nuestro error de creer, de creer que porque lo amamos va por el camino equivocado, o sea, que lo que está sembrando y lo que va a cosechar quizás no sea lo bueno para él, cree uno. ¿Qué debe hacer uno cuando siente que su hijo va por el camino que no es? Respóndeme lo que yo sé que me vas a responder dando látigo, pero adelante. Es que el cuento es la idea del camino equivocado y lo primero que me tengo que preguntar es ¿equivocado para quién? ¿Sí? Porque la idea de que el camino que esté recorriendo no es el camino que yo quiero no significa que el camino sea equivocado, significa que es el camino que él necesita recorrer para aprender lo que él tiene que aprender. Entonces, también digo siempre que el problema de los hijos son los padres. O sea, si queremos hacer algo por nuestros hijos, ¿sí? Trabajemos en nosotros porque de alguna forma ellos lo único que hacen es seguir nuestros pasos, Lini. Ahora, no siguen los pasos de la idea que tenemos de nosotros, siguen los pasos de los resultados que nosotros generamos en la vida. Por eso para mí no hay nada más confrontador en la vida que tener hijos porque tarde o temprano nos muestran todo eso que nosotros no queremos ver. Ahora, inmediatamente cuando toman el camino que yo llamo equivocado, entonces yo me victimizo, entonces vuelvo y prendo la vela, ¿sí? Porque Dios no quiso, porque este muchachito se lo tiró, porque es que el internet, una cantidad de vainas que nada que ver, o sea, los hijos son el reflejo de nosotros. Entonces, ahora que veía ahí que estaban escribiendo un par de cosas para que no se me olvide Lini. Lo primero, mandarle un abrazo al padre, ¿sí? Toda mi admiración y mi cariño, me parece que es un grupo extraordinario, ¿sí? No, es increíble. Es mi cariño. Segundo, cuando hablaban ahorita de creer en lo que quieras, por ejemplo, en la Virgen, que es hermoso, ¿sí? Entonces, creer en la Virgen es creer en la importancia de la energía femenina del universo. Gran parte de lo que estamos hablando es desequilibrio, es de todo el femenino, ¿sí? Vamos a cerrar con eso porque este es un espacio que sé que es mayormente de mujeres, aunque sé que hay hombres ahí, es el desequilibrio que hay en este planeta es la falta de femenino. Es este discurso, me parece hermoso, que representa eso, el cuidar, el contener, el respetar los tiempos de los procesos. Este mundo se volvió un tema de crecer, alcanzar, lograr, conseguir, es decir, puro masculino, es decir, sigue como si esto es lo que faltara. El planeta nos está diciendo, espere, esto es con equilibrio, ¿sí? Entonces, la Virgen representa todo eso. Entonces, los símbolos son hermosos, el tema es que nosotros nos hemos quedado en esos símbolos, es como uga uga. Entonces, nuestras parejas están llenos de qué? De energía masculina, porque los hombres en nuestro machismo y en nuestra ignorancia, entonces dijimos que aquí lo único que vale es el que produce. Entonces, hoy en día, ¿cómo están constituidas las familias? Dos proveedores, es decir, solo energía masculina. ¿Quién está cuidando a los hijos? No hay quien los contenga, ¿sí? Entonces, ese amor de madre, ¿sí? Es el amor que se ha perdido en el planeta, es el amor que nosotros como hijos de la Tierra hemos olvidado. Entonces, ahí está nuestra madre recordándonos, recordándonos que somos parte de ella y que tenemos el papel de cuidar y de mantener ese equilibrio. Entonces, ahí también hay cosas importantes y esto para todas las mujeres, para que lo sepan. Qué buena reflexión. Que tiene un lado fundamental, para mí este planeta lo tienen que curar las mujeres y por supuesto los hombres para que nuestra energía femenina también nos permita entender ese equilibrio. Entonces, eso es parte también de lo que hay que reconciliar. Si quieres, otro día hablamos largo de... Sí, pero espectacular. Me parece espectacular porque, guau, tiene mucho sentido y que eso, yo por ejemplo siempre tengo mi virgen, siempre tengo cosas que, pero yo no le tiro el chicharrón a ella, o sea, ella no me lo tiene que resolver, sino que de alguna manera eso, porque se conecta con una persona que uno quiere emular, ¿cierto? Con una figura desde lo que produce que es lo que uno quisiera. Y es de lo que representa. Sí, sí, no, aquí están diciendo que hagamos un live de ese tema porque de verdad que vale mucho la pena, Santi. Acá lamentablemente estos live a la hora hacia acá me muero de la tristeza. Yo quisiera simplemente que contaras porque también me preguntaron por acá, tú tienes el taller que es el que hacemos desde Neagrama que a mí me parece pues la herramienta más, no, 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 más reveladora y maravillosa que he conocido en mi vida, que es el que es el taller, pero tienes uno también de parejas. ¿Cuándo empieza el de parejas y cuánto dura? ¿Cómo es? La semana entrante vamos a hacer tres módulos de dos horas para trabajar el tema de parejas. También virtual. La semana entrante también empieza el taller de Neagrama que es autoconocimiento que son cuatro horas. Si hay preguntas ambos son súper complementarios y estamos compartiendo cosas, tenemos ahí en las, somos nuevos en esto de las redes, yo no tenía, me da pena decirlo, pero hace 30 días no tenía Instagram y como dicen que la lengua es el látigo del derriere, pues aquí estamos porque yo no he hecho si no me voy a poner aquí. Así es un látigo, gracias. Entonces, tenemos dos redes, diga, pues realmente la red donde compartimos la información es arroba el taller y el taller es con doble E punto dínamo y lo voy a poner aquí en el, ah bueno, ahorita se, bueno, pero ahí está, yo creo que ustedes comparten eso, Lini, después en el. Sí, sí, yo lo voy a compartir porque me lo están dando mucho y porque de verdad que yo pues soy feliz compartiendo ese tema porque sí he sentido que me ha hecho la vida a mí mucho más fácil, de hecho ahora pues ya mis hijos lo han hecho, Simón va a ser el próximo, estamos felices, muy contentos porque cualquier cosa que uno haga por vivir mejor, primero uno mismo pero sobre todo que es que quien tenga experiencia de uno va a vivir mejor también, entonces hay que trabajar por ello. Santi, muchas gracias. De acuerdo. Gracias y gracias por todo de verdad, un espacio maravilloso. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Es que tenemos un retorno, el retorno está raro y entonces por eso hablamos a la vez. Despídete tú. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos, Lini, gracias por el amor, por el apoyo, por darle tanto a este planeta en este momento y cuenta siempre con nosotros. Ojalá haya muchos espacios de estos y a todos los que tuvieron la generosidad de acompañarnos también en todo mi cariño, mi respeto y mi amor para ustedes. Gracias Santi, les recuerdo a todos que este live queda colgado por 24 horas en el Instagram de Alma Rosa Fundación y después lo subimos a Facebook para que quede ahí permanentemente y lo puedan ver y lo puedan compartir. Les recuerdo entonces que mañana es festivo, no vamos a tener live de primavera, pero el sábado tenemos nuevamente el live de Alma Rosa con el padre Jorge Mario Narango, va a ser hermoso como todo lo de él, todos los sábados a las 9 de la mañana y bueno, seguiremos compartiendo. Mi nombre es Lina Indestrosa y nuevamente gracias por quedarse acá por acompañarnos y esperamos que cualquier palabrita de acá resuelve en tu vida y te permita disfrutar y aprender sobre todo este momento diferente que estamos viviendo. Santi, gracias, los quiero mucho y besitos a Manu, las niñas, mucho abrazo para todos y cuídense mucho. Chao. Chao.